En estos momentos me acompaña la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y es que a partir del día de mañana ingresa al país el primer lote de COVAX. Vacunas que se espera que vengan a inmunizar obviamente a una gran parte del personal de salud que lo están esperando hace ya varios, o prácticamente hace un año, desde que llegó la pandemia. Ministra, ¿cuál es la expectativa y de qué manera se van a aplicar estas primeras dosis? Bueno, primero contentos porque prácticamente ya el día lunes estaríamos iniciando el proceso de inmunización de toda la población que está seleccionada, en este caso que está apta médicamente. Pero, por supuesto, hemos priorizado todo el personal de salud, el cual va con estas dosis que vienen, quedan totalmente inmunizados con su primera dosis, ¿verdad? Y luego, con el próximo pedido estaríamos culminando toda esta tarea, pero siempre con las 139 mil dosis que vienen en este mes de marzo, estamos cubriendo el personal de salud de los hospitales públicos y de los privados. Adicionalmente a eso, seguimos con la población vulnerable, como por ejemplo, todos aquellos que están en los asilos de ancianos en todo el país, van a ser cubiertos. Seguido, estaríamos trabajando con los pacientes renales, ¿verdad? Bueno, de manera simultánea y con aquella población adulta mayor de 55 años que tiene una o dos comorbilidades, que prácticamente estaríamos saliendo en este proceso durante el mes de marzo o la primera semana de abril. Ahora, Ministra, estas 48 mil dosis, entonces, que llegan el día de mañana, ¿serán aplicadas a 48 mil personas? 48 mil trabajadores de la salud que ya están censados, claramente identificados en todos los establecimientos, y esto pues nos permite, ¿verdad?, ya concluir prácticamente con todos los establecimientos de salud pública a nivel nacional. Ahora, para esta segunda dosis, entonces, en vista de que serán, pues, aplicadas, ¿no?, como, por ejemplo, con la Moderna, que fue la primera que llegó a nuestro país, que son dos dosis y que prácticamente se tiene guardada la otra dosis que les correspondía para 28 días, entonces, ¿podría decirse que está garantizado que estas personas van a obtener su segunda dosis de AstraZeneca para dentro de dos meses? Es que, en el caso de Moderna, definitivamente solo teníamos una donación exclusiva. En el caso de Moderna, recordemos que en un par de semanas está viniendo el otro lote. Entonces, en el caso de la vacuna AstraZeneca, tenemos inclusive un intervalo hasta dos meses para poder vacunar la persona. Entonces, hay un espacio de tiempo. Sin embargo, nosotros sabemos que en 15 días nos está viniendo la segunda dosis. No tenemos problema para ser aplicadas en el tiempo que ya tenemos establecido, ¿verdad?, que va a ser entre 28 días, la persona que pueda, y la que no le digo tiene un tiempo hasta dos meses para ponérsela. Ahora, cerramos con esto porque hay países que ya han manifestado que no van a utilizar esta vacuna por ciertos efectos secundarios que ha provocado la misma. Para Honduras, ¿cómo está esta situación? ¿La gente que se va a vacunar puede tener la plena seguridad que es una vacuna segura? Yo creo que es importante aclarar a la población, ¿verdad?, que esta vacuna de AstraZeneca se produjo en Europa, esta que han estado ahorita, deteniendo en varios países, y que prácticamente están haciendo un análisis porque no hay una comprobación. Sin embargo, es bueno que la población entienda que la vacuna que viene a Honduras es producida en Corea, que ha sido revisada minuciosamente por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Han hecho todo un trabajo intensivo y está precalificada, ¿verdad? No tenemos temor, ni miedo, ni ningún obstáculo creo que vamos a tener al momento de aplicarla. Así es que la población hondureña descuide porque la vacuna que viene producida en Corea está muy precalificada y no va a haber ninguna dificultad. Bien, muchas gracias a la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, cuando el día de mañana ya arriban a Honduras las 48.000 dosis pertenecientes a la categoría o esta que se ha definido como AstraZeneca y será aplicada a igual número de personal de salud con lo que se espera completar el 100% de ellos. En cámaras de mi compañero Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez. Gracias.